En nombre del cielo, buenos moradores, dan a otros viajeros, gozando esta noche. Venidos, rendidos, desmenazaré, abredos, muerta, hombre, oige ser. Esclavos, esclavos, esclavos del mundo, con la gran que viva, contiene al abuso. Mi esposa es la hija, es reina del cielo, y no debo hacer el divino verbo. En nombre del cielo, buenos moradores, y no debo hacer el divino verbo. Música. 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 Música.